¿Se acuerda del Dr. Soto? El guapo médico que participaba en Bienvenidos en el espacio llamado Medicina Consciente, dando algunos tips de salud. Sí, el mismo polémico profesional que fue sacado de las pantallas de Canal 13 en agosto del año pasado por promocionar los beneficios del MMS, más conocida como Solución Mineral Milagrosa, compuesta básicamente por clorito de sodio y agua destilada. Bueno, después de este episodio nunca más supimos de él, pero como en intrusos nos gusta saber en qué está la gente que sale de televisión, partimos tras los pasos del Dr. Soto. ¿Y me va a creer que lo encontramos? Sí pues, lo esperamos un par de horas y ahí estaba él, saliendo de su nueva consulta médica. ¿Quieres saber qué nos dijo? Prefiero no hablarle, gracias. ¿Por qué no puede hablar por temas legales? No, para. ¿Y por qué prefiere abstenerse? ¿El colegio médico quizás lo multó con algo? Gracias, gracias. Bueno, parece que ahora no quiere hablar mucho el doctor. ¿Quién lo entiende? ¿Tendrá miedo a embarrarla otra vez? Pero como yo andaba buena onda, le di nuevamente su derecho a réplica, pero... Queríamos saber su versión también respecto a lo sucedido, porque además nos enteramos que en el centro donde estaba trabajando antes ya no trabaja ahí. Muchas gracias, que le vaya bien. ¿Lo despidieron de ello o tomó la decisión mejor de retirarse? Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué no quiere referirse al tema doctor? ¿Cuál es el motivo? ¿Le trajo complicaciones para su carrera lo que sucedió en Bienvenido? Gracias, que estén bien. Que no digan después que uno no los deja hablar ni defenderse, porque hartas posibilidades que le dimos. Si hasta el estacionamiento lo seguí. Doctor, ¿se arrepiente de lo que dijo en Bienvenido? ¿Le causó problemas finalmente? Ahí vemos, no intento con el doctor Soto, pero no quiso referirse al tema. Ya, pero recapitulando, les cuento que por ese entonces, en agosto del año pasado, nos acercamos a sus compañeros de panel para consultarles qué les parecía la polémica en la que se dían vuelta el doctor Soto. Aunque para ser honestos, poco y nada nos contestaron. ¿Qué opinas de que la Seremia de Salud se haya metido con lo del doctor Soto, decir que era un tema peligroso? ¿Qué opinas de que la Seremia de Salud se haya metido con lo del doctor Soto? ¿Era un tema complicado? El doctor Soto enseñó ayer a hacer el MMS y la Seremia de Salud mandó un tuit diciendo que era un tema complicado, que era un tema peligroso, porque en muchas partes del mundo esto está prohibido. ¿Qué opinas tú de eso? Muchas, errarios humanos, hay que ver que realmente si está prohibido, no me he informado el tema. Sí leí la noticia en una noche, pero la leí a la pasada. Oye, ¿tú crees que van a tomar algún tipo de medida que han venido? Quizá, no sé, sacar al doctor Soto de pantalla un rato. Gordita, o sea, yo no tengo el día, entonces, yo te he dicho, yo no necesito nada. Yo me voy a trazar y me voy. En ese mismo instante salió el colegio médico a dar declaraciones al respecto diciendo que enviarían los antecedentes al Tribunal Regional de Ética para que se pronunciaran sobre los dichos del doctor. Por lo mismo, tomamos contacto con la misma institución. Sin embargo, al término de esta nota, aún no obteníamos respuesta. ¿Cómo ven hoy al doctor Soto? ¿Quién les parece que siga guardando silencio ante la pregunta de los medios? Ya, vamos con los datos. ¿Qué te dijo el doctor Soto, mi querido Roberto Bancoel? Hablé con el doctor Soto, esto es un tremendo golpe, pero les voy a decir, si este golpe lo está sorprendiendo, Michael Roldán, ¿no es cierto, Osvaldo? Tiene un tremendo escándalo. Ya, pero ya, eso es lo primero. Hablando en serio, hablé con el doctor Soto. Ah, seguro que cantais tan bonito. Hablé con el doctor Soto, preguntándole particularmente en qué estaba, cuánto le había afectado, por ejemplo, la salida del bienvenido. Y esta polémica, que acá yo mismo lo dije, creo que fue muy injusta y le achacaron todo esto a él, siendo que el principal culpable eran otros. Para aclarar, acuérdense que él no dependía de la editora, que ya también salió. Él tenía a cargo un periodista con el cual veía los temas. Ya. El periodista, no me acuerdo el nombre, pero fue el mismo periodista que lo descubrió en una de estas charlas, etcétera, etcétera. ¿Roberto? ¿Cómo es? No. Y el doctor. Perdón. Nacho solo me ha descubierto a mí. Tenía un periodista a cargo, pero el doctor Soto, ¿era tontito que no veía lo que estaba hablando? No, pero a ver, a ver, a ver. Pero es que también es cierto, porque si no le vamos a sacar al periodista. Sí, pero seamos respetuosos, Clau. Pobre periodista, estaba haciendo la pega. Él tenía un periodista a cargo, ellos ofrecían los temas, había veces que el periodista le decía, hablemos de esto. O muchas veces Ricardo proponía un tema, pero también convengamos que acá la gran polémica tiene relación con un GC. Ricardo no está a cargo de los GC, el periodista no está a cargo de ese GC. Ah, ya. Recuerden, recordemos que en la primera... ¿Por eso hay que ir a mandar a sus GCs eso? Sí, no, no, pero en este caso, los que estaban escribiendo el GC, ahí va más por el lado de la editora. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado... Eso es interesante, lo del GC. Es muy interesante lo del GC, porque al final es lo más importante de todo. Sí, pero recordemos que la polémica viene a partir de eso. Entonces, no viene a partir de una palabra que emitió Ricardo. Ricardo en ningún caso aconsejó que esto era bueno. Incluso él dijo, yo a mi hijo, a mi hija, no se lo daría. Sí. Entonces eso... Pero si habló de los beneficios que podría traer. Hablé con él y me dice... A mí, yo le pregunté cómo va todo, etcétera, etcétera, y me dice... Amigo, todo está muy bien, tal y como está. Cambié el auto. Es lo único que quisiera por ahora manifestar. Muchos cariños y gracias por el apoyo. Y ahí, en el fondo, yo he estado en constante contacto con él. Sigue con muchas consultas, sigue con el cariño de la gente. Relaciones públicas. Y de verdad, vuelvo a repetir. Pero él sigue manifestando a sus pacientes que esta es una alternativa. Que no dejen la medicina tradicional y que finalmente esto complementa otra de las ciencias, otra de las ramas de la medicina. Lo que pasa es que es bien interesante porque justamente en estos días se ha dado un debate, por lo que pasó en otro matinal, cuando una doctora se enfrentó a un par de papás que eran antivacunas, que tenían un hijo de un año y no querían vacunar. Y apareció una epidemióloga a través de la medicina y dijo, a mí también me invitaron a ese debate y yo no voy a estar debatiendo de tú a tú con personas que no tienen una verdad y que no hablan desde la ciencia. Exactamente. Entonces, esto es muy interesante porque se une con lo del doctor Soto. Es que tenemos que ser responsables. Bueno, bueno, mal que le respondió al doctor Soto y no fue el doctor roto. Eso es lo que le respondió y no fue el doctor roto. Pero muy educado. Otra cosa que es súper importante también es hacerse cargo de lo que uno muestra en pantalla. Y si el doctor Soto va a mostrar algo que en cierta forma no está avalado por la política en nuestro país, que fueron los que salieron a desmentir todo esto y también a decir a la población de que esto era muy grave. Lo importante es que hay que entender que no tanto el GC, tanto el periodista, por eso digo, normalmente voy a hablar de la responsabilidad compartida. Uno cuando expone un tema de esta forma debe mostrar todos los aspectos negativos de algo. Si lo vamos a exponer de cierta forma a generar un debate como lo que ocurrió en algunos días, hay que vacunar a los niños. Hay gente que no lo hace, me parece que no debiesen hacerlo, pero eso no es lo que impone la Organización Mundial de la Salud, que son los que velan, la institución que vela por la salud de nuestro planeta en sí. Entonces es importante entender que hay que poner posiciones, pero hay que dar un mensaje claro. Y en este caso el mensaje no fue nada de claro, fue todo lo confuso que hay. Yo creo que la gente, es más, después de este programa dijo, bueno, entonces esto me sirve, voy a comprarlo. Es claro. Ese era el problema, ¿no? Ese era el problema mayor. O sea, yo creo que con la salud no se puede jugar. Uno tiene que ser categórico en este tipo de temas. Y además porque hay muchas personas que no tienen el acceso quizá a una salud privilegiada, buenos doctores, hay gente que está esperando horas de horas. O sea, entonces uno tiene que entregar un mensaje que sea claro, porque esas personas muchas veces se guían por los consejos que se dan en televisión. Con respecto a lo que estamos hablando del doctor Soto, yo también pude inferir de la respuesta que le mandó a Roberto, que él no tiene ganas de volver a la televisión. No es cierto. Porque si él dice, todo está decepcionado. Yo creo que él tenía las mejores intenciones. Pero lamentablemente con ese GC y ese tweet y esa confusión que tenía en el equipo, finalmente su mensaje no fue positivo para la gente. Yo creo que eso debe ser lo que más le duele. Porque se nota que él es como una buena persona. Se nota que él además es un hombre tremendamente carismático. O sea, estaba en las portadas de las últimas noticias, estaba subiendo la sintonía. O sea, la gente lo quería ver. La gente además quería conocer de la medicina desde la boca del doctor Soto. Entonces lo que le pasó a él debe haber sido muy, muy doloroso. Pero yo creo que sí se merece otra oportunidad. Y quizás con una conexión más cercana con el periodista, con el editor, para que no exista ningún tipo de error. Para que nadie se pueda ver perjudicado por una mala información. Pero yo sí le daría otra oportunidad. Roberto, ¿tienes información de último minuto? Sí, pero la digo rápido, ¿no? Rápido, dale, dale. Bien rápido, me dicen, y de un cercano, me dicen, en el Congreso del Futuro hablaron del MMS con estudios y los alcances que están teniendo. Vino un oncólogo dedicado a la salud pública en Francia. Ojo, informarse antes de hablar. Y después me dice, es un oncólogo francés que expuso en este recién pasado Congreso del Futuro sobre el MMS. ¿Pero eso no significa que sea bueno? Sí, no, gracias. Gracias.